La propuesta para que asuma el cargo fue presentada por un grupo de sus admiradoras. El gobernador interino tendrá que convocar a elecciones extraordinarias, mismas que se celebrarán el próximo 2 de junio. El youtuber Luis Arturo Villar Sudec, mejor conocido como Luisito Comunica, se sumó a la larga lista de aspirantes para gobernador interino en Puebla. La propuesta para que el youtuber asuma el cargo fue presentada por un grupo de admiradoras de este, quien egresó de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De acuerdo con información de proceso, el Congreso local recibió hasta este miércoles 18 cartas de intención para este cargo, tras de la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso. En este sentido, José Juan Espinosa Torres, presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, anunció que será durante esta semana cuando se designe al gobernador interino, aunque el plazo vence hasta el 25 de enero. El gobernador interino tendrá la responsabilidad de convocar a elecciones extraordinarias, mismas que se celebrarán el próximo 2 de junio. ¡Suscríbete al canal!